Miren que bonito suena ese pie arrojilatorio Esos chamacos de los indies Cumbia del barrio pa' todos sonideros Barrio de cumbia siempre la están bailando Los chavos y chavas como la están gozando La cumbia del barrio como la están rolando Cumbia del barrio pa' todo el mundo entero Barrio de cumbia como la están llamando Los chavos y chavas andan siempre alucinando La cumbia del barrio como la están rolando La cumbia del barrio pa' todos sonideros La cumbia del barrio pa' todos sonideros Oh, 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 oh Música 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 Cumbia del barrio pa' todos sonideros Barrio de cumbia siempre la están bailando Chavos y chavas como la están gozando La cumbia del barrio como la están rolando Cumbia del barrio pa' todo el mundo entero Barrio de cumbia como la están llamando Chavos y chavas andan siempre alucinando La cumbia del barrio como la están rolando La cumbia del barrio como la están rolando Música 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 Música